chingada madre no fucking shit yo dibujaba en internet pat de de windy gear como te pueden enganchar chaquetas no estas haciendo hijo unico ok vamos a le haces video de esos cuatro ayúdate se supone que uno tiene que estar asi para ver las manos pero bueno digo que empiece benito que empiece benito que empiece benito aunque no lo podamos ver ay deja pienso algo pinche pinche luz blanca ya me hizo me hizo me hizo güero ya a mi blanco yo inicio yo nunca nunca me he besado con una prima no como como la mano se bien pieza benito es que si tu no juegas tu tienes que poner emojis asi que el emoji asi bueno esta nos va a chingar a jesus y a mi no mas bueno no la voy a poner mas general no he tomado alcohol no he tomado alcohol hasta el culo con mis papas yo si a chile le toca un trago le toca un trago en año nuevo en año nuevo tome un chingo y la neta no me senti nada mal el chiste es que cuando ustedes si hayan hecho osea si tomo un chingo pero no me puse hasta el culo ni siquiera vomite para allá voy mi hermana lo hace yo nunca nunca empieza a caer bien joto he mamado es precisamente lo que no quiero yo nunca nunca he mamado una verga que dice el jesus güey y dos tomamos copas brindando yo nunca nunca yo nunca nunca he manoseado amigos cuando salimos la neta no yo si lo hago mucho agitar la mano es literalmente de que cuando vienen mis amigos a hacer pijamada osea todos nos las pasamos tocando el culo a todos de que mira entre mis amigos si lo hacen pero no a mi jaja jaja si cotorreamos pero no hacen que sean cosas incómodas o random o lo que sea yo nunca nunca he pensado en robar en una tienda ay esa perra mamada aquí y me toma pues si no oye güey pero no te ves de que te puedes poner a jaja yo lo veo bien yo no ahora ah con razón güey con razón yo llevo yo llevo una yo nunca nunca me la he chaqueteado fuera de la casa sin nada madre oh fucking shit copas brindando muy buena esa fue muy buena esa fue muy buena yo nunca nunca he llorado con una canción que no es triste para nada jesus 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 con rona güey güey yo soy la neta jesus mira benito lo admitió benito lo admite pero yo no yo nunca nunca busqué packs cuando era grasoso no 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 copas brindando no pase yo dibujaba en internet pack de de windy gear nooo luego de quien lo buscas miniaturas miniaturas de los videos de la gracia si tenia razón la neta a mi me bastaba con las miniaturas de si te ríes pierdes aca de que salio un meme y luego al lado de salir una chile a mi si se me paraba mi chilito yo nunca nunca me he guacareado en los honores que esa mamá de que la mamá de sale jaja jaja pinche majufada yo nunca nunca pensé lo de parar el tiempo en la escuela y para pararlo en que forma pararlo en que forma pararlo en que forma pararlo en que forma porque si dices parar en esa forma no en esa forma no ¿para que forma, blu? jaja yo nunca nunca me he rellido con la imagen del alien jaja y yo mucho brindando copas brindando copas brindando Yo nunca, nunca me he declarado A la que me gusta Con una cartulina y con un oso de peluche Y con busca de la banda MS Yo nunca me declaré a alguien en la escuela Ponía las manos yo preparado Oye güey Hay varios de esos que deberían de estar bajos Hay van ya varios Yo nada más he bajado cuatro Yo voy como cinco mazo Pichibenito, ella nomás tiene una mano Yo nunca, nunca me besé con alguien mayor que yo Cuenta por dos meses Cuenta por dos meses Ojalá poder besarme con una de ochenta Yo nunca, nunca me gustó alguien que resultó ser familia No Alex así güey Y luego Copas brindando Después de hacer una Y voy a poner el panel de sonidos para esto Yo nunca, nunca me he limpiado con ropa cuando no hay papel en el baño Yo no Muy benito Copas brindando Admiten lo culé Yo no me acu... Yo sí me acuerdo un día de la escuela Ver un calcetín Y yo no Diosito si tiene guerreros Que es peor, regresar con caca al salón O regresar sin un calcetín güey No sin los dos No sin los dos, cómo sabes si estuvo bien intenso el pedo Porque siento que de la nada Alex va a hacer un tiktok Está como en esa típica posición de tiktoker Que se acercan a la cámara y luego se hacen para atrás El día de hoy vamos a, el día de hoy vamos a arrojar esta cinta al jesús ¡Présela! ¡Expérsela! Y la avienta y si le pega güey de que atraviesa la cámara Y ahorita Güey, porque el jesús se parece acá al pinche guachico A la esquizofrenia güey Y parece que tiene el cabello acá bien recogido Le he peinado este librito con el cabello largo Es que si lo tengo de librito, bueno más o menos Nunca, nunca he intentado revisar el baño de las niñas Espial No mames Alex No he tomado No No Ah, pero el de los patos Nel Ok, yo nunca, nunca me he imaginado Me he imaginado escenarios ficticios Interpretando a las dos personas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? O sea Repito O sea, ¿cómo? Yo nunca, nunca Me he imaginado un escenario ficticio Interpretando a las dos personas O sea, tú o no, tú a ti mismo Copas brindando Yo también, Benito Le da culo hacerlo solo ¿A poco no es normal? Sí, sí Yo digo que sí Yo pensaba que Jesús Sí lo iba a hacer Yo pensaba que Jesús iba a acompañarme Y no Yo nunca, nunca Me he imaginado salvando la escuela Con música épica de fondo Copas brindando Entiendo más que El cupas brindando Me da mucha risa No mames Llevo nueve Yo, yo, llevo A mí me quedan tres también A mí también Vamos Nos falta una para que Pierda Benito No nos importa Perdedor Acá Acá La mandíbula bien marcada Acá De puro ver al Mr. Al Mr. Mandíbula Pues lo único que tienes que hacer Es masticar esto Todos los días De botota Yo pienso que con esta Sí va a perder Benito Yo nunca, nunca Chaqueteado Con personajes Muy cuestionables Arroba, por ejemplo Jenny Así de ejemplo Hijo de tu madre Pues yo también ¿Para qué me hago güey? Pero ¿qué tiene? Yo con la Anka No yo No No, no como tal Minecraft Pero Dije Por eso dije Cuestionables Es que Pues literal Cualquier cosa más rara Cuestionable güey O sea ¿De poco no está raro Con Minecraft? Yo con el de Ramatra Yo con el de Ramatra Total son mujeres Con pene Pero son Ándale Ahí también aplica Ahí también aplica No me había pensado en eso Pero también aplica Yo nunca, nunca Fantaseé con una maestra ¿Qué piensas? No No, no me ha pasado Copas brindas Copas brindas Copas brindando Yo nunca, nunca He fantaseado acá Con tener una Yandere Copas brindas Nel Ah, no No hubo copas brindando Ay, no mames Sonic Ay, no mames Sonic No me sorprende Cuando Con que Desde la vez que dijiste Que te gustaba Que te acosaban Ok Hola Yo nunca, nunca He comprado un producto Y al momento De comprarlo Instantáneamente Arrepentirme Copas brindando Con los audiovisuales USB ¿Por qué lo que decía Puedo hablar? Yo con el Kirby Funko Que compré Fuck No, a mí no me ha pasado Yo con la PC Hola No, mentira No No se ve nada No Mi internet está Corre Yo nunca, nunca He cantado canciones De rancho O de banda Estando borracho Chica, chica Chica tu madre Chica tu madre Chica tu madre Chica tu madre ¿Cuántas se fue La de los Powerwalls Dangerous? Sí Sí Se cuenta Porque sí Bueno Tiene el estilo Yo creo que sí cuenta Tiene el estilo de banda Yo creo que sí cuenta Ya no tengo Aún Me he cantado Podijoli Me he chiquiando Me he chiquiando Podijoli Y estando llorando Porque me rechazó Una trancha Y soy Soy Jesús Voy a hacer Voy a hacer un sí Espérenme Ay Me caí Así Iba a decir Iba a decir Una Pero va a ser Va a ser muy obvia Y ya les va a perder Dela Dela A mí A mí nunca Bueno Yo nunca Nunca Me han cachado Chaqueteando Me he chiquiando No entendí Yo nunca Nunca Me han cachado Chaqueteando Me he chiquiando Ah no Iba a ver Menos Me he chiquiando Me he chiquiando Manito Yo no quiero decir La porquera Me acuerda Me he chiquiando ¿Cómo te puede Enganchar Chaqueteando Te la haciendo Hijo único Teniendo Teniendo posibilidad De cerrar La puerta Con seguro Exacto No tiene puerta Tiene cortina No de hecho No no tengo Mira Se bañan bien tarde Eso es un pincho santo Eso es un pincho santo Eso es un pincho santo Eso es un bomba madre Quiero las vergas Chaquete las vergas Tenía que ser negro El que asalta Chaquete las vergas Ok Ok Se me ocurre una Ok Yo nunca Nunca Me he imaginado Que cuando un familiar Tarde en llegar a la casa Es porque ya se murió Hijo Copas brindando Copas brindando Yo ya Perdí Todos Sí, ya había perdido Yeah Me tomo lo que sobra Yo gané Eso, eso Cuatro Vamos Jugamos el Quien es más probable Pero anotamos el nombre acá Hey, ¿qué onda? Me presento Soy Jesús Casa El que detró esta mierda Y Esto es mi amigo Y Alex Los que se león Básicamente en el video Solo quería decirle Decirles que Si les gustó Me alegraría mucho Que lo compartieran Y Tal vez no sea un video Editado muy bien Pero realmente no es como que Sepa mucha edición Apenas estoy aprendiendo Y Nada Eso es todo Lo que quería decirles Me quería presentar Formalmente Y eso No sé si suba video seguido Si es que les gustó Pero igual Si no Subiré eventualmente Otro más Eso es todo Bueno Solo Suerte en su video Eso Chao Chau 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 ¡Gracias!